Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, hoy queremos dirigirnos a Ti en esta oración por los enfermos. Hoy venimos a sentarnos, a postrarnos ante los pies de Tu Hijo amado. Pidiéndote, Madre Santísima, también Tu intercesión, Tu oración, Tu protección, Tu oración por todos los enfermos. Es voluntad de Dios sanarlos a su debido tiempo. Solo Tú sabes, Señor, el tiempo perfecto. Tu tiempo no es nuestro tiempo, Señor. Tú sabes cuándo regalarás la sanación a cada enfermo en su estado particular. Padre mío, te damos gracias por darnos una Madre que nos cuida, que nos protege. Una Madre que intercede por nosotros, que ora, que está al pendiente de nuestras necesidades. Madre María, hoy te ponemos en Tus santas manos a todos los enfermos, especialmente los que están escuchando esta oración, para que a ellos llegue Tu paz, llegue Tu tranquilidad, llegue Tu amor maternal, y llegue a ellos la sanidad, tanto espiritual como física. Gracias, Madre Santísima. Acompáñanos en esta oración. Derrama Tu presencia sobre nosotros y sobre todos los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima. Madre Santísima. Acompáñanos a orar. Así que como acompañaste a los apóstoles a orar en Pentecostés, tú estabas ahí con ellos, dice la palabra, orando, perseverando, en ayuno, en oración, esperando el Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Madre Santísima, que también aquí estés orando con nosotros, intercediendo por nosotros, por los enfermos. Yo sé que estás a su lado, que no los abandonas, que no los dejas solos. Derrámate con Tu presencia. Derrámate, Madre Santísima, con tu manto, cúbrelos, con tu manto, protégelos. Derrama Tu presencia maternal sobre ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, orá por mí. Santa María, pide por mí. Santa María, no te olvides de mí. Madre Santa, hoy pide en tu oración por esta enfermedad. Santa María, ora por los enfermos. Santa María, sánalos hoy. Santa María, sánalos hoy. Ruega por ellos, no te olvides de su dolor. Santa María, sánalos hoy. Santa María, sánalos hoy. ậcí. Santa María, pide por mí. Padre Santo, pibe por mí. Confío en ti. Madre Santa, Madre de amor, confío en ti. Hoy envuélveme en tus brazos Hoy cárgame en tus brazos Madre de amor Hoy guíame en tus brazos Hoy envuélveme en tus brazos Madre de amor Gracias Madre bella, Madre hermosa Bendita seas por siempre Gracias por estar con nosotros Y por interceder por todos los enfermos Amén Que Cristo sea glorificado por siempre Amén